Se trata de un puente peatonal escolar de más de 40 metros de largo por dos de ancho, que permitirá a los estudiantes caminar seguro dentro de su propia institución, especialmente para los pequeños de preescolar que deben trasladarse a una zona con algunos desniveles en la topografía del lugar. Este proyecto de mejoras en la infraestructura es una iniciativa de la Junta de Educación de esta escuela, con el apoyo del personal docente y administrativo, así como de los aportes económicos de la comunidad. De acuerdo con Junior Varela, presidente de la Junta, es un proyecto que se tenía que hacer a como hubiera manera, porque hay que brindarles seguridad a los niños dentro y fuera de la institución. Tiene un costo aproximado a los 3.600.000 colones que serán financiados gracias al aporte voluntario de la comunidad. La mano de obra es pagada por medio de PRONAE y otros. Este puente escolar contará con barandas rústicas de acuerdo al contexto cultural de la comunidad y estará entechado para su mayor protección y seguridad de todos los estudiantes y también comunidad docente. Se espera que esta obra esté lista a finales de junio de este mismo año.